Todo el folclor de esa costa atlántica de Colombia siempre nos ha inspirado mucho, digamos que es nuestra raíz. Y la música electrónica, que nos gusta mucho también. Lo que hicimos fue agarrar esos dos mundos y unirlos. Y eso es Bomba Estéreo. Hola, nosotros somos Bomba Estéreo. Yo soy Liz Aumet. Y yo soy Simón Mejía. Bueno, Bomba Estéreo es una banda de Colombia, de Bogotá y de Santa Marta. Una banda que ya lleva 12 años de carrera. Tenemos cinco álbumes y hacemos música electrónica mezclada con música tropical. La música en Colombia no se inventó hace 50 años, son siglos de música. Lo que sucede es que de un ritmo se derivan muchos. Hasta la cumbia, bubierengue, mapalé, son corridos, son de negro. Mucho, muchas, muchas culturas, muchos climas, muchos sabores, muchas maneras de bailar. O sea, lo importante de Bomba es que es música para bailar con mensaje. Alguna vez ha sido muy de baile, otra vez ha sido muy de espiritual. Ahorita está siendo muy ecológica. Pero siempre tratamos de que nuestro mensaje, nuestra música llegue. Hoy día vamos a hacer una siembra acá en el Páramo de Chingaza, que es el principal proveedor de agua de Bogotá. Este proyecto Siembra yo creo que inició como un proceso de estar más conectados con la tierra. Y desde ese momento y todo este año Bomba Estéreo ha estado más conectado y más evidentemente hablando de temas medioambientales. Estamos viendo que hay unas crisis inmensas a nivel de deforestación, hay unas crisis inmensas a nivel de contaminación por plástico en los ríos y en los mares. A nosotros nos afecta que el mundo esté pasando por esto y si nosotros podemos hacer algo para ayudar, obviamente lo vamos a hacer. Y eso es el patrimonio, eso es lo que hay que cuidar y cuidar a futuro porque el futuro del mundo es eso, el futuro del mundo está ahí. Gracias. 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 Gracias.